En la edición 42 de la Feria Internacional de Franquicia, FIF 2019, se expondrá un nueva vertiente. La franquicia social. Modelo de negocios que tiene no solo parte rentable del mismo como objetivo, sino ser un modelo enfocado al desarrollo. Sustentable del país, expuso el director del evento Yud García. En este sentido, anticipó que el sector crecerá entre 8,0 y 10% este año, de acuerdo con un comunicado. Citibank Amex quiere eliminar el efectivo, prepara pagos con códigos QRA30. Años de haberse creado esta feria, siendo la expo más antigua en México, la misma se renueva con nuevas vertientes. Como la franquicia social y el financiamiento colectivo llamado Crown Founding, que se incorpora a esta edición, adelantó el directivo. Franquicias de educación, salud, agua potable, energía sustentable y comida son parte integral de una nueva vertiente que se denominan franquicias sociales que serán parte integral de la 42FIF. Estas franquicias, destacó, como las de saneamiento de agua, de salud, como clínicas dentales o de servicios médicos, ya no buscan sólo el aspecto de negocio, sino aportar a la sociedad. Mediante modelos que contribuyen a un desarrollo sustentable. Doble vía tienes alguno? Podrías tener una fortuna con estos juguetes. El evento se celebrará esta semana en la Ciudad de México en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC de la Ciudad de México, donde se prevé la asistencia de más de 38.000 emprendedores del 7 al 9 de marzo, en busca de un negocio propio o de tendencias en giros comerciales y de servicios que orienten la expansión. Del que ya tienen, Jude García destacó que en su 42 edición y 30 años de estar vigente, la FIF, ha sido un aliado del gobierno en turno. Cuando inició sólo había 10 franquicias en México, ahora son más de 1.200 diferentes modelos, de los cuales, 75% son mexicanos y el resto provienen del exterior. Consideró que el sector crecerá hasta 10% en número de unidades y en nuevas marcas de franquicias espera un aumento de 6,0%. Música